Buenos días a todos y a todas. Vamos a desarrollar ahora, yo calculo que para no estar haciendo sufrir aquí a los invitados, yo creo que en una media hora, un poquito más, ya lo tenemos solucionado la mesa redonda. Podríamos estar horas hablando del anecdotario que tiene cada uno y de la vivencia, pero bueno, yo creo que hay que hacerlo lo más ameno posible. En primer lugar, agradecer a nuestros invitados, el que estén aquí, que nos den su tiempo para desarrollar esta mesa redonda que es un lujo. Ya lo comenté arriba en la inauguración, son todos los que están, pero no están todos los que son, ¿no? Podríamos haber invitado a más olímpicos, pero bueno, creo que la representación que hay aquí es un lujo, que esta facultad tiene, vamos, yo en el tiempo que llevo aquí trabajando, que son casi 30 años, no lo hemos tenido nunca, ¿no? Entonces, pues bueno, voy a presentarlos porque ya arriba quedó claro que no todos ustedes lo conocen por la edad y bueno, a los de nuestra casa está claro, Adelina González Muñoz, entre paréntesis, Mimi, Fernando León, medalla de oro, la tuya fue en Atlanta, si mal no recuerdo, Patricia Guerra, las primeras mujeres que participaron en vela en unas olimpiadas, eso es un hito para el deporte español. Lógicamente, Patricia siguió compitiendo y en las siguientes olimpiadas, en Barcelona 92, obtuvo con Teresa Saber la medalla de oro, ¿no? Y además, por una cosa curiosa, la descalificaron en la primera ronda, en la primera sesión, y eso nunca ha ocurrido en unas olimpiadas, que los eliminen en primera ronda y después consiguen la medalla de oro. Es otro hito. Bien, Luis de Orete, doble medalla de oro, o sea, no solamente él, sino la saga de sus hermanos, son todos navegantes, gente que tiene una sencillez exquisita, y están aquí, son los maguanes, o sea, hablando comúnmente, ¿no? O sea, es gente que sigue compitiendo, que los llaman grandes patrones con millones y millones de euros y de dólares, ¿no? Para que les capitaneen un barco, ¿no? Y sigue ganando. No son las competencias, Fernando igual, ¿no? O sea, ha participado en clases cruceros, que tú tenías ahora, creo que una regata nueva en Lago, me parece que era la Golden Cup. Bueno, eso fue el año pasado. Fue el año pasado, ¿no? Pero que vamos, que son cosas que son increíbles. Diego, alumno de esta facultad, que ha concebido llegar al Olimpo, ¿no? Es el preparador físico en Pekín, en Londres, en Ríos, en París, y ganando medallas con las personas que ha preparado. Esto es un lugo. Y por supuesto, Miguel Obetancor, que es otro lugo, el árbitro... El más cabrón. Bueno, muy buena persona, ¿eh? Lo puedo garantizar. El único, el único árbitro que ha arbitrado una final de unas Olimpiadas para los sextos masculinos, que fue la de Atlanta 96, ¿no? Y con la... con lo que hay que tener para quitar una técnica... a Javi Leque y al lado de arriba con toda la anécdota que es fabulosa, ¿no? Bueno, vamos a empezar con esta pequeña presentación. Vamos a empezar con una serie de preguntas que no quiero que sean muy largas, que son extensivas a todos ustedes, ¿no? Y cada uno, pues, nos contará su visión de lo que hayamos preguntado y, por supuesto, de lo que se les ocurra, ¿no? Porque las vivencias de ellos son fabulosas, ¿no? La primera pregunta que le hago extensiva a Iosei, que queda significado, es una pregunta bastante curiosa, ¿no? ¿Qué ha significado ganar, participar, no? Porque de eso se trata en unos Juegos Olímpicos. Bueno, en nuestra época, no cabe duda que a partir de Barcelona 92 la cosa cambió mucho. En nuestra época, bueno, como ha comentado, pues, hemos tenido que estudiar, no nos ganábamos la vida como deportistas ni mucho menos y teníamos que compaginar el deporte con nuestros estudios porque del deporte, lógicamente, no se podía. A partir de Barcelona, cuando entraron ya los patrocinadores más fuertes y ya se empezó a apostar más por el deporte, porque antes ver a alguien corriendo por la calle, en nuestra época era como de locos, ¿no? El hacer... nos parecía extraño. En cambio, hoy en día, pues, es lo más normal del mundo ver a gente corriendo y haciendo deporte por la calle. Es otro concepto totalmente del deporte. Yo creo que cambió mucho la filosofía en España a partir de la Olimpíada de Barcelona. Antes de eso, pues, nosotros, nuestros padres nos decían, pues, lo primero, incluso la residencia Blume. Cuando nosotros nos trasladamos a estudiar a Barcelona porque el centro, la Federación Española estaba en Barcelona y de ahí, pues, cogíamos el coche y nos íbamos a los diferentes campeonatos, el presidente de la Federación Española nos obligaba a estudiar una carrera si queríamos estar en la residencia Blume. Es decir, la visión era, primero, gánate la vida profesional y al mismo tiempo el deporte, ¿no? Eso también yo creo que nos ayudó un poco a liberarnos de esa presión que existe hoy en día de totalmente deporte, todo deporte y si no consigue un resultado final, pues, todo lo que he hecho anteriormente no sirve para nada. Yo creo que nosotros vivimos otra época, la que disfrutábamos, la que íbamos a los campeonatos, en la que compaginábamos una cosa con la otra y nos ayudó mucho, porque al final haces una preparación, disfrutas mucho, también sufres mucho, tienes que, a la familia, pues, le tienes que quitar tiempo, a tus amigos le tienes que quitar tiempo, pero durante todo ese tiempo, pues, vas disfrutando y al final, si consigues, si, lógicamente, nosotros somos deportistas, la vela es un deporte, no exclusivamente olímpico, pero enfocado a la olimpiada, entonces campeonatos de Europa, campeonatos del mundo, eran pensados principalmente para llegar a la olimpiada. Si conseguías una medalla, pues, era lo máximo que, a lo que estabas aspirando y a lo que estabas trabajando, pero si no la conseguías, pues, bueno, todo ese trabajo que tenía y, bueno, luego continúas trabajando para la siguiente. Ahora, lo que yo veo es que si no se consigue esa medalla, pues, parece como que el mundo se te derrumba, ¿no? Yo he hablado con gente que ha ido a las olimpiadas, estas últimas olimpiadas y parece como que todo se derrumba si no consigues un resultado. Hay que disfrutar, mi consejo es que hay que disfrutar, hay que valorar cada cosa que se hace, hay que luchar por el objetivo, porque no hay que decir, no, es que, bueno, basta con que disfrute con lo que hago, no, hay que disfrutar, hay que sufrir para intentar conseguir ese resultado, que si viene, pues, bueno, fantástico y si no, pues, hay que seguir trabajando porque la vida es lo que te están exigiendo en el día a día, eso, lo que no se puede caer es en un abismo porque no se ha conseguido un resultado, sino que hay que seguir trabajando e intentando conseguir los objetivos para el siguiente campeonato. No sé si me he enrollado mucho, no sé si te he contestado ahora a la pregunta, pero, bueno, lo que les digo es que hay que prepararse, hay que disfrutar y tienen que, ustedes que van a ser profesores de educación física, sobre todo, bueno, aquí entra un poco más Fernando, es la psicología del deporte. Nosotros no teníamos psicólogos, el psicólogo era luego reunirnos y entre todos y, bueno, no voy a contar ya cómo nos liberamos de esa tensión poscampeonato porque no viene ahora a cuento, pero hoy en día, pues, hay muchas más ayudas y eso quizás Fernando puede hablarlo un poco más, ¿no? Pero sobre todo eso, disfrutar, trabajar y hay que tener una ilusión en la vida y yo creo que una Olimpiada o si no es una Olimpiada o cualquier cosa es lo que te tiene que motivar para estar continuamente haciendo deporte y continuamente mejorando día a día. Bueno, gracias Luis, sí, gracias a Luis por me venderme conmigo. A ver, por supuesto compartí las palabras de Luis. La experiencia, les aseguro que si tienen la oportunidad es maravillosa, pero es dura, ¿eh? No es todo un recorrido sencillo y demás. A mí me gusta vivir las experiencias o explicarlas a algún lugar más allá de la psicología del deporte y es que la dureza se supera cuando uno tiene realmente ilusión, gana, motivación, ¿verdad? Porque es la manera más, digamos, saludable de seguir adelante. En mi caso, yo gané la Olimpiada la tercera vez en el tercero Juego Olímpico, no lo gané la primera, por eso seguí adelante por la ilusión, la motivación y la gana de hacer lo que a mí me gustaba, sentirme un privilegiado de poder disfrutar del deporte que a mí me gustaba, de una familia náutica, porque los que estamos aquí vivimos muchos años juntos compartiendo nuestra ilusión, nuestras metas, nos ayudábamos, nos acompañábamos, siempre nos agarrábamos para seguir adelante, ¿no? Esto se llama en la psicología del deporte trabajar la motivación intrínseca, que es la que, por si alguno quiere trabajar por ahí o curiosear, es la que nos mueve a nivel interno. Si enfocamos todas las cosas en la extrínseca, que es lo interno, los resultados, el premio económico, etc., normalmente tiene un recorrido muy corto y el fracaso o la frustración aparece mucho más potente que en la otra parte. Lo explico un poquito ya que Luis me dio esa palabra. Pero bueno, lo que sí quiero transmitir es eso, que la experiencia es maravillosa, que si tienen la oportunidad, se dediquen a ello al 100%. Es duro, por supuesto, porque esto es día a día. Yo recuerdo entrenar en Barcelona 7 días a la semana, 5 horas al día, con frío, incluso en más de un campeonato navegamos nevando. O sea, que pueden imaginar. Pero siempre estaba detrás el peso de la ilusión, de la gana, de la motivación de estar donde queríamos llegar. Sin saber en absoluto si íbamos a llegar o no. Pero que en el intento era lo que nos llevábamos por el camino, ¿no? Y por eso que el proceso, que se habla hoy en día mucho de los procesos, que hay que disfrutar de los procesos, a nosotros es el camino, ¿no? La ilusión, la vivencia, la familia náutica y todo lo que nos ha acompañado, ¿no? Sin entrar en detalle en cómo después podíamos soltar las tensiones. Cada uno que se imagine lo que quiera. Muchas gracias. Yo voy a enlazar. Bueno, lo primero es decirles, aquí como profesora, realmente estoy súper feliz de estar aquí en esta mesa compartiéndolo con la familia olímpica, la familia de la vela. Y desde luego es un honor y bueno, poner sobre la mesa que la vela es una disciplina que nos identifica, yo creo que eso pues es un regalo que nos da también esta facultad en el día de hoy. Y yo quiero, bueno, pues enlazando un poquito con lo que decía Julio, lo de la experiencia transformadora. Porque como decía también Luis, nosotros somos de otra generación y llegamos a los Juegos Olímpicos porque la vela era nuestro disfrute, porque la vela era nuestra vida. Y de alguna manera la vela nos dio ese carácter, esa confianza, nos formó como personas y nos creó un estilo de vida. Esta mañana en clase lo decíamos porque de alguna manera el deporte te hace persona, te crea un modelo de vida y luego lo transfieres a todos los ámbitos. Nosotros no éramos profesionales del deporte de la vela, pero nos formamos sin quererlo gracias y a través del deporte de la vela. Y lo que hicimos después en nuestra vida cotidiana, después de los Juegos, que están grabados para siempre, hoy hablaba con Patricia, según fue hace 36 años y para nosotros que fue ayer, porque está grabado en nuestras mentes. El tiempo pasa y tú te ves en el mismo día saliendo por aquella rampa, pero eso te da, bueno, pues te conforma, te da carácter y te permite afrontar la vida con una perspectiva que es la de el disfrute, una vida saludable, el no tener como meta algo que también estaba diciendo Fernando, que yo creo que es lo que falla muchísimo hoy por hoy. Y es que solo existe llegar primero, solo existe ese objetivo y nos estamos perdiendo o estamos perdiendo de vista que el camino que transitamos hasta llegar a ese punto es el más importante y nos forma como personas. Entonces, para cerrarlo, Juegos Olímpicos es el hito definitivo, el culmen, que te crea un carácter, que te crea una forma de vida y una forma de afrontar después tus problemas día a día, gracias a esos valores que hemos desarrollado a través de la vela, en este caso nosotros, ¿no? El esfuerzo, la constancia, el carácter y, o sea que, es lo que nosotros hemos vivido. ¿Qué significó para ti, Patry? Pues, bueno, la verdad es que comparto todo lo que hemos, todo lo que se ha dicho ahora mismo en esta mesa. Puedes participar en los Juegos, obviamente es esfuerzo, es dedicación, es motivación. Estoy totalmente de acuerdo con Fernando, si no tienes motivación y ganas realmente, no llegarías a ningún sitio. Pues empiezas, en mi caso, ¿no? Y un poco en el de todos. Empiezas, pues, practicando un deporte porque te gusta la vida, la vida del deportista, te encanta navegar, empiezas como, bueno, como hemos empezado todos muchos, ¿no? Desde el punto de vista escolar y al final, pues, se convierte en una pasión y una pasión, una dedicación. Cuando te das cuenta, pues, tienes posibilidades de ver unos Juegos Olímpicos, cosa que en nuestro caso, de mí mismo, pues, prácticamente, al principio no te lo acabas de creer, ¿no? Veníamos de, Luis y Roberto venían de ganar una medalla en Los Ángeles y, bueno, y a nosotros, a las mujeres se nos abrió la posibilidad y oportunidad de empezar a participar en los Juegos Olímpicos. Y nada, y mí mismo y yo cogimos ese testigo, ¿no? Y dijimos, pues, pues, para adelante, ¿no? Y entonces, la verdad que ha sido una carrera larga, ha sido, tienes que tener mucha ilusión, mucho tiempo dedicado, pues, la familia olímpica es súper importante, todos los que estamos aquí nos conocemos desde hace años y, bueno, la verdad que es una experiencia muy bonita y, desde luego que, bueno, es importante compartirla y que todos sepan el esfuerzo que supone. Bueno, yo, da igual el micro, que me escucha, ¿verdad? Tengo la voz bastante alta, o sea, yo lo primero a agradecer es estar aquí en esta facultad donde estudié del 96 al 2000 y llevaba una vida muy activa, ¿no? De deportista, entrenador, medicaba todo, baloncesto, vela. Y yo creo que ahí te vas tú exponiendo y creo que exigiéndote a ti mismo el querer mejorar, el querer estudiar, el querer compartir, trabajar en equipo, ser exigente contigo mismo. Y eso, en un momento dado, me dio la oportunidad de ir al equipo olímpico, es decir, me encontré con una oportunidad de ser exigente, de trabajar todos los días hasta muy tarde, preparar, era preparador físico de regatista de vela, pero la misma vez era jugador de baloncesto, jugando hasta debutando en Liga CB, todos los días de semana fuera viajando. Todo eso ya me dio la oportunidad de encajar en un equipo olímpico cuando tuve la oportunidad de ir, de poder llegar y decir, guau, están aquí, aquí hay medallistas olímpicos, campeones del mundo, campeones de Europa, y la situación, decir, tengo que entrenar a 30 deportistas, estoy en el centro de alto rendimiento de Santander, me voy fuera de casa, y por dónde coges esto, ¿no? ¿Cómo empiezas? Y te das cuenta que te conectas rápido y si llevas una vida exigente contigo mismo y empiezas a trabajar duro desde que ya te empieza a gustar este mundo de la actividad física y del deporte, pues ya desde la parcela del staff técnico tienes que tratar con muchos deportistas, todos muy diferentes, muy heterogéneos, todos de sus clases, con sus objetivos, sus parcelas, unos hablan español, otros catalán, otros inglés, otros americanos, entrenadores que te vienen de fuera, te das cuenta de que el mundo se va agrandando y dices, hey, ¿dónde estoy? Hoy, ¿no? Y lo que me ha dado la oportunidad el olimpismo es estar, estuve Pekín 2008, Londres 2012, Ríos 2016, compaginé con mi trabajo, ¿no? De profe de educación secundaria, de educación física, pero hice escambalaches para poder estar en todos los lados del mundo cuando había que estar, si tenía que vivir en Santander, pues vivía en Santander y lograr conectar todo eso. El valor para mí, personal, es saber trabajar 24-7, 365-10, si les digo la verdad, el único que descansaba, el menos que descansaba, era el preparador físico, que cuando uno se iba a vacaciones, a lo mejor otro tenía que entrenar y tenías que estar todo el día con planificaciones, enseñando, entonces creo que me enseñó a estar 10-12 años prácticamente sin valorar lo que era vacaciones o descansar y me hizo exponerme a ser exigente en la vida, ¿no? Y eso me dio a extrapolar también el darle una formación integral a los deportistas. Creo que no les entrenaba la parcela física solo, sino les enseñaba cómo también vivir y cómo salir fuera del deporte. Había más cosas, fuera de lo que era meramente ser profesional, porque realmente yo cogí la época más profesionalizada de la vela, donde teníamos todo el equipo pluridisciplinar y parecía que al deportista le tenías que llenar con una avalancha de cosas, ¿no? El preparador físico, el psicólogo, el meteorólogo, el de reglamento, el técnico, después te venía el sponsor y la verdad que al deportista pues llegó un momento a atoxicar demasiadas cosas, era canalizar todo eso, filtrarlo y que el deportista se centrará en sus cositas, ¿no? Pues se ha ido deportando y se ha profesionalizado demasiado. Hasta ahora, hasta el momento, pues creo que todos los deportistas que he podido entrenar, pues siempre han sido, o sea, han tenido una amistad y una empatía enorme porque se crea un vínculo, ¿no? Que el olimpismo te enchufa dentro del tema olímpico y es que todavía sigo yendo con el fisio, nos seguimos viendo que vive en Santander, nos seguimos viendo con regatistas, seguimos vinculados con entrenadores, es una familia, éramos cerca de 45 o 50 personas conviviendo juntas y realmente la experiencia es vivir el día a día con tanta gente, te formas como persona, conoces todo el planeta Tierra porque la verdad que no paras de viajar por todo el mundo y la verdad que te hace valorar cada momento en el que estás ahí y hay momentos para todo, hay momentos para exigirte, hay momentos también para saber descansar y luego conectar con tu familia que también nunca hay que dejarla de lado y seguir manteniendo, entonces todo esto, este cóctel, ¿no?, de cosas creo que, que creo, se los les animo a ustedes, que yo estuve ahí sentado hasta no hace poco, hace ya veinti y algo años, pero creo que buscan, busquen su oportunidad, ¿no?, si es el olimpismo o el olimpismo, pero cualquier cosa que hagan, como entrenar a un equipo infantil, es entrenarlo con pasión y darle a todos los niños y niñas las oportunidades para que se desarrollen y creo que es importante darle la misma a todos, no me enrollo más, porque hay muchos valores. Bueno, me toca a mí. Luis, cuando tú corrías cerca del náutico, ¿no?, y salían por la avenida, ¿no?, y salían a correr, pues tú imagínate cuando yo salía, porque yo vivía en la avenida marítima y salía un árbitro a correr. Imagínate que en esa época, cuando yo empecé, la gente me tocaba la pita y me decía loco, con la avenida marítima, oye, en la avenida marítima sale la gente a caminar, otros en bicicleta, y decían loco, loco. Y yo en ese momento dije, bueno, yo si me he hecho árbitro que me subieron a la élite esto y lo otro, me tengo que preparar. Y siempre me he considerado un deportista, siempre. Y tanto que pedí en el ayuntamiento, en el gimnasio que está en la escalerita, primero de arriba, iba a entrenar con profesores de educación física del Instituto Tomás Morales. Es decir, porque querían que me hicieran mi plan de entrenamiento. Mi plan de entrenamiento era joderlos a ustedes, que no los deportistas. En ese sentido, cómo iba a estar preparado. El olimpismo que te da, primero nace de tu pasión por el deporte, y después llegas a un proceso del olimpismo. Y yo digo un poco esto porque la gente puede decir, Diego, pues, es entrenador y está en el ámbito olímpico. El árbitro está en el ámbito olímpico. Y yo, gracias a la vela y gracias al náutico, cuando pité la final olímpica me dieron socio de honor del náutico, me lo dio el mundo la vela, por eso yo estoy muy agradecido del mundo la vela, por encima, soy socio de honor de ello. ¿Por qué? Porque cuando vino Juan Antonio Samarán, otro amante de Canarias, él me invitó al comité olímpico y me dijo, en Lausanne, mira, Miguel, yo me voy en Moscú, no voy a seguir, acaba mi periodo, porque yo le pedí que el árbitro fuera deportista, que se le considerara un deportista. Porque a mí yo no tengo preparadores físicos, no tengo psicólogos, no tengo coach, no tengo experto en el conocimiento del juego, nunca podrás arbitrar en la élite. Y el olimpismo es una responsabilidad. Es decir, imagínense ustedes que un árbitro, cuando jugaba los equipos de la NBA, a mí me tocó pintar el equipo de la NBA, ellos todos ganaban dinero, a mí no me daban nada, económicamente. Pero tenía la responsabilidad de hacerlo mejor. ¿Se imagina la preparación mental que tiene que estar a ese nivel? Es decir, que el deporte te va a dar unas habilidades que otros no te lo van a aportar. Es decir, que en ese sentido el olimpismo es una pasión y sobre todo porque ves familia, yo me acuerdo en Atlanta o también estuve en Pekín como coach de árbitro, veía a la familia disfrutar de ver a su gente en el movimiento olímpico, ver que la gente se unía, que la gente sentía el olimpismo y lógicamente unos pocos pueden llegar y una gran mayoría no llega. Pero la filosofía del olimpismo hay que extenderla. Por eso yo creo que es una responsabilidad de todo el mundo de proteger el olimpismo. Las medallas no te las regalan en el olimpismo, las medallas las consigue con sacrificio, con sudor y por eso lo que decía Mimi, no te olvida, parece que fue ayer porque es una parte de tu vida. Entonces por eso tienen que ver, yo por ejemplo he sido defensor siempre de que el árbitro es un deportista por una cosa muy sencilla, porque utilizo los mismos recursos que cualquier deportista para liderar y gestionar un partido. Y eso es fundamental. Lo que pasa es que eso siempre va a tardar y yo siempre me quedo con la palabra de Juan Antonio Samarán, que para mí ha sido un referente mundial en el mundo olímpico, porque fue el que trajo el deporte de élite al movimiento olímpico, como fue Barcelona en el 92, donde ustedes participaron, estaba la NBA por primera vez y en ese sentido creo que el olimpismo ha roto esquema. Yo creo que la gente olímpica tiene un gran valor detrás y esto va a suponer que incluso en Canarias, yo le pongo un detalle simple. Lógicamente yo vivo en África, vivo ahí abajo, debajo de esto. Yo por ejemplo nunca pude arbitrar grandes campeonatos que se celebraban en España. Jamás. Porque siempre tenía que pitar uno de Madrid y otro de Barcelona. Y ahora puedo contar anécdotas en un lugar. ¿Cómo vive eso? ¿Cómo vive que sabe que la política deportiva te limita para participar? Yo pité la final olímpica en Atlanta por una razón, porque España no participó y fui árbitro neutral, elegido por la federación. Porque si hubiera clasificado España hubieran elegido uno de Madrid o Barcelona. Jamás. Ni mundiales. Todo lo quité fuera de España. Eso como deportista te tiene que preparar mentalmente. Porque tienes que decir, no estoy, pero creo que debo estar. Y eso te lo da esa corriente de saber que hay que sufrir. Porque para llegar a algo, para llegar a algo, tienes que dedicarte. Y para llegar a ser olímpico, tienes que sufrir. ¿Sufrir por qué? Porque tienes que compaginar con todo. La familia, el entorno, los amigos, eres joven. Muchos de aquí se van de marcha, ¿verdad? ¿Eh? Me imagino, ¿no? Se van de marcha, ¿no? Me imagino. Se van de marcha, ¿no? Me imagino. Se van de marcha, ¿no? Me imagino. Se van de marcha, ¿no? ¿Cómo supone? Bueno, yo creo que no, que estas son de educación física, pero se cuida mentalmente y corporalmente. Yo creo que esta gente no bebe un chuto de nada, ¿no? En todo este tipo de cosas. Pues el deportista no podía salir la noche anterior. No podía el fin de semana porque tenía competición, todo eso, todo eso, te va curtiendo, te va curtiendo y va creando hábitos, hasta en tu propia familia y en tu propio entorno. Por lo tanto, yo particularmente, el hecho de estar con ellos, es una manera de mostrar que Canarias siempre ha tenido gente olímpica, porque lógicamente ha habido personas que se han enamorado de ese deporte y que han dado todo. Y creo que todo el mundo debería decirlo públicamente y ustedes como futuros profesionales, ¿no? Del hecho de decir que somos olímpicos porque respetamos los valores olímpicos, que hoy en día hace falta. Porque antes comentaba Luis de la gente de las competiciones, ¿no? cuando pierde. El olimpismo te enseña a aprender de la derrota, porque no siempre vas a ganar. Pierde, no gana una medalla, pero sigues entrenando para el siguiente campeonato. Y eso no es fácil hoy en día cuando la gente quiere el éxito rápido. ¿Quién te enseña esto? El deporte. ¿Quién te enseña esto? Los valores del olimpismo. Por lo tanto, yo creo que esto es lo más importante que se puede hacer, ¿no? Y ya termino con un comentario. Yo terminé de profesor, bueno, terminé en la universidad, me dieron un título, pero a mí quien me enseñó a dar clases fue el deporte. ¿Por qué? Pues como estaba diciendo Fernando, hay que tener psicología, no todos los alumnos son iguales. Tienes que tener habilidades de comunicación, tienes que tener respeto, tienes que controlarte. Y el autocontrol, todo eso te lo da el deporte. Son habilidades. Habilidades personales y sociales. Entonces, es un lujo que estudies educación física y deporte. Que lo estudies. ¿Por qué? Porque te hará grande como persona y como profesional en distintos ámbitos. Así que el olimpismo es un valor importante y Julio, yo quiero darte las gracias por en la biblioteca de que hayan hecho ese trabajo que hay arriba, porque creo que estás difundiendo los valores del olimpismo a través de la cultura, que para eso es la universidad. Gracias. A raíz de una de las cuestiones que planteaste, Miguel, es el condicionante de la insularidad. ¿Qué ha significado ese condicionante de la insularidad? Que supongo que les habrá afectado de alguna manera en los inicios, porque bueno, ya cuando uno está consolidado como un gran deportista, no tiene ese problema. Pero en el inicio, quienes comienzan en el deporte, por supuesto, ya cuando empiezan las competiciones fuertes y dan las preparaciones, ¿qué ha significado el tema de la insularidad? Que yo creo que todavía es un condicionante para quien se va a dedicar al deporte a ese nivel. Bueno, la insularidad para nosotros significó irnos fuera de la isla. Está claro. A los 18 años todos cogimos rumbo. Y yo estuve estudiando informática en Barcelona al mismo tiempo que hacía las preparaciones olímpicas y luego me quedé trabajando en la Universidad de Barcelona durante 20 años. Todo el que quería entrar dentro del ciclo olímpico, obligatoriamente, tenía que salir de la isla. Sí, la insularidad para nosotros ha sido complicado, la verdad, porque además de la distancia, de estar lejos de donde ocurren las competiciones nacionales, europeas, nosotros además competimos con un barco. Entonces, claro, tenemos que nuestro material tiene que llegar a la península y de ahí desplazarnos a donde llegamos. Entonces esto es muy complicado y caro y necesitas ayudas. Entonces el deportista se siente, se ve perjudicado por este tema. Mientras los deportistas en la península están entrenando, nuestro barco está viajando de Las Palmas o de Gran Canarias a Barcelona. O sea que sí, ha sido un tema muy importante y que siempre supone mucha logística y trabajar en esto y que hoy en día la gente joven lo está viviendo. Muchos deportistas actuales que tenemos en nuestro club que, oye, pues la insularidad supone un problema y, bueno, como decía Luis, prácticamente todos los que estamos aquí nos tuvimos que ir a Barcelona a vivir donde podíamos navegar y estábamos cerca de acceso para poder competir en competiciones a lo largo por toda Europa. Yo sí, aportar la dificultad, que ya me he explicado que es una dificultad, pero el irse fuera nos abrió mundo. Se abrió un mundo completamente nuevo, nos abrió la mente, nos abrió la forma de relacionarnos con el mundo. Nos espabiló en todos los sentidos, nos ayudó muchísimo a valorar todas esas cosas, como decía Miguel, esto lo limpimos, ¿no? A vivirlo, a integrarlo y lo que sí les pido que si lo hacen también lo devuelvan cuando vuelvan. Porque es importante transmitir estas cosas a los jóvenes de aquí porque creo que fue maravilloso, fue duro, pero es verdad que esas dificultades que desde fuera parece que no se viven, nosotros al final nos hicimos incluso hasta profesionales de cargar contenedores, ¿vale? De remolque, de carretera. Yo sé, a mí me sueltas en Cádiz con un coche y sabemos llegar al norte de Alemania sin mapa, por todos los kilómetros que hemos hecho, ¿no? O sea, todas esas vivencias que parecen duras, en el fondo ahora lo podemos contar como algo de experiencia que hemos aprendido. Que sin lugar a duda, si no lo hubiéramos hecho, creo que no hubiéramos conseguido hacerlo, ¿no? Ni llegar a donde hemos llegado. Pero sí, es una dificultad enorme la insularidad. También hemos tenido la suerte y espero que sigan las instituciones apoyando esta dificultad que tenemos muchas veces, ¿no? Es verdad que hemos intentado atraer a la gente para acá, por el clima que tenemos, pero claro, es cuando ellos empiezan a notar la dificultad. Como anécdota les gustaría, me gustaría explicarles una anécdota respecto a lo que somos, Canarias, ¿no? Cuando yo gané la medalla en Atlanta 96, el segundo fue un australiano, Mitch Booth, bueno, lo conocen ellos también, y siempre repetía, el jodido león de una isla chiquitita contra una isla grande que es Australia y nos ha repasado por encima, ¿vale? Entonces, quiero decir con esto que la gana, la ilusión no la pierdan, pongan energía, pongan fuerza si quieren llegar a donde quieran llegar. Es verdad que no llegan todos, eso es verdad, pero por el camino todo lo que se aprende, incluso hasta vivir la insularidad como una dificultad, se puede manejar. Yo engancho con Fernando y con mi caso específico porque yo estudié aquí en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, pero engancho con ese objetivo que tenía y con ese entusiasmo. Yo dejé mi último año de carrera, pero tenía muy claro dónde quería estar en ese momento y lo dejé todo, y me volqué, me trasladé a Barcelona con Patricia para preparar el año de la selección. Y esto enlaza un poco con esto, ¿no? Sí, es una dificultad, pero al final la conviertes también en una oportunidad. Primero, porque como insulares aislados nos permite formarnos como personas, además estás todo cuatro años antes también viajando, y lo oso de todo porque también de aquí tienes un aprendizaje, que es decir, no pasa nada, tomas decisiones, te vas, alcanza, si llegas, y en nuestro caso pues lo conseguimos, ser las mujeres de España en Seúl 88, y a la vuelta, con las pilas recargadas, volver, terminar la carrera y seguir con tus otros proyectos. Pero efectivamente la insularidad, y más en la náutica, ha creado, o tiene un modelo, al final hemos tenido que adoptar un modelo, o tener dos barcos, un barco en la península, para no perder los tiempos en el traslado, pero bueno, nos hemos adaptado desde hace muchos años y las instituciones siguen colaborando en eso. Yo quiero contar una anécdota que ahora me viene conmigo, por la Olimpiada del 88, para que vea que al final uno se espabila, y los canarios nos espabilamos. Recuerdo que para Seúl navegábamos en 470, era la clase olímpica, ¿no? Y en el último año antes de irnos a Seúl, último año... Tú eras el masculino, y nosotros éramos la femenina. Sí, era la clase doble, ¿no? Femenina y masculina. Entonces habíamos comprado unos barcos italianos nuevos, ¿vale? Y entonces, claro, empezamos con el papeleo de las aduanas, para legalizar lo visto. Coño, vamos a pagar el IVA que era el 18, el 20% y pudimos pagar el IVA. Pero para hacer eso, ¿qué tenemos que hacer? Pues mandar los barcos a Canarias, que pase la aduana de Canarias, para... No, vamos a mandar el barco, meterlo en un contenedor y tal. Y todo esto con un mes de margen, no había mucho más tiempo. Yo tenía un tío que aquí lo conocen todos, mi tío Juan, que ese era capaz de parar un mercante. Y entonces yo le llamé por teléfono y le dije, Juan, necesitamos rentemente hacer esto. Pues mandó a parar un barco en Alicante. Nos fuimos a Alicante con los remolques de 470, metimos los barcos que cuando el caquetán del mercante nos vio, pensó, me han hecho parar por estos dos barquitos. Yo sí, 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 tiene parante. Lo llevamos a Canarias, pasó la aduana a Canarias y pudimos competir con esos barcos en Seúl, que fueron los que nos ayudó a tener muy buenos resultados, aunque no fueron medallas, pero fueron buenos resultados. Quiero decir que esta anécdota es real, pero que la vida es así. No tienen nunca la toalla, siempre hay soluciones, siempre hay opciones, siempre hay alguien con quien podamos contar para que nos ayude. Si hay ilusión y ganas, les aseguro que se pueden hacer mil cosas. Gracias. Yo les animo también que no sea una barrera el estar aquí o estudiar aquí. Creo que tienen muchas oportunidades de salir al extranjero con Erasmus, hay un montón de proyectos fuera, que conoces otros ámbitos internacionales. Yo aposté en su momento, viajaba los fines de semana cuando estaba con Baloncesto, estaban todos los fines de semana aquí, fuera, y ya te ibas un poco, como decían, de espabilar, de salir de aquí. Pero cuando tuve que despertar de verdad es, me voy a vivir a Santander. Pero lo hice de un día para otro. Creo que fueron en cuestión de 36 horas que fue decidir, pedir el permiso a la Consejería de Educación e irme con las mochilas e irme fuera a vivir esa experiencia. Y de ahí ya casi ni vuelvo, ¿no? Casi me hubiera quedado allí en Santander. Yo creo que no se pueden poner, no lo vean como un obstáculo a la insularidad. Todo lo contrario. Como decían, yo creo que me he hecho experto en logística. Yo encontrar un viaje, el viaje más barato, la mejor conexión o cómo llegar a tal sitio antes o después o tal, pero espectacular. Experto en logística en llevar todo el equipamiento deportivo que nos desplazábamos. Por ejemplo, cuando íbamos a Londres, a Weymouth, pues cogíamos un ferry 24 horas. Llevaban todos los regatistas y los entrenadores su furgoneta con su lancha atrás, el remolque y los barcos. Y yo iba con el fisio y con las médicos del equipo y llevábamos, logramos tener nuestra propia furgoneta para llevar nuestras bicis, nuestro remorgómetro, nuestro bossu, fítbol, tal. Eso no había logrado nunca nadie de considerar incluso la parcela de preparador físico del equipo pluridisciplinar. Y ya íbamos como uno más con nuestra furgoneta y lo logramos. Y montábamos un despliegue que estaban los deportistas encantados, pues tenían sus gimnasios montados ahí en su jardín. Tenían todos los servicios de fisioterapia. Todos juntos, familia, llegaba todo el mundo a recuperarse y era espectacular, ¿no? El decir, contra, tienes que adaptarte a cualquier cosa en cualquier entorno, enganchar en un árbol, un TRX, poner y ser avispado, ¿no? Y esto te lo da, pues, la vida y las circunstancias. Te encontrabas una caravana y tenías que sacar petróleo y montar un gimnasio entre dos caravanas con una carpa. Eso te lo da la chispa de la vida, ¿no? De saber y estar ágil. En Río de Janeiro, igual, teníamos una casa, que estábamos 25 deportistas en una casa y tenía que buscarme el jardincito que tenía aquel, buscarnos la vida para montar la sala de fisio, el gimnasio, tener todas las zonas bien puestas de reunión, zonas hasta de esparcimiento, zonas de lo que sea, y cambiábamos esa casa. Entonces, te dabas cuenta de que hay que adaptarse a todas las situaciones y entornos. Y aquí en Gran Canaria, pues, el Canario conoce tu isla también, ¿no? Que ves a Toloquiris por todos lados de toda la isla. Nosotros a veces no conocemos ni nuestro propio entorno de aquí. Hay que desenvolverse en muchas situaciones. Entonces, les animo a que sean polivalentes, sean versátiles, quieran conocer mundo, descubran cosas y eso te lo da la ambición y la curiosidad. Yo creo que eso se va naciendo, ¿no? No quedarse siempre en el mismo entorno haciendo las mismas cosas, sino salgan de la zona de confort y descubran mundo. Bueno, con respecto a la insularidad, en Canarias, pues, normalmente siempre decimos que es una hora menos, ¿verdad? Las noticias y Canarias una hora menos. En el deporte, Canarias una hora antes. ¿Por qué? Porque en Canarias el entorno siempre ha ayudado. Es decir, no tener el entorno que tenemos aquí, a lo mejor no hubiéramos tenido estos recatistas. No tener orgullo de pertenecer a un pueblo no te hace luchar contra todos los problemas que hay. Entonces, yo creo que a mí particularmente el estar en una isla me ha dado muchísimo. Incluso porque me alejaba fácilmente de los entornos federativos centralistas, ¿no? E incluso de los medios de comunicación. A mí, por ejemplo, cuando me decían, ¿leíste la opinión de, dijeron de ti, de esto y lo otro? Digo, yo como vivo una hora menos, no lo he llegado a leer todavía, ¿no? Es decir, que no leía, le daba el lado positivo a todo. Y sobre todo porque el canario en particular le da igual. A lo que le gusta, tira. Nadie en el deporte de élito hoy en día ha llegado como si no ha habido un trabajo de atrás de gente con sacrificio y sin medio. Yo te voy a poner un detalle mío. Por ejemplo, cuando yo fui árbitro internacional, yo vivía ahí, en una isla, lejito. A mí solo me pagaban los billetes cuando habitaba internacional desde Madrid, porque no consideraban Canary Island europea. Entonces, pues, bueno, pero yo quería ser internacional. Entonces yo pitaba con el dinero que me pagaban, que en ese momento era en mano, era negro, ¿eh? Estaba bien. Pero con ese dinero, con ese dinero, sí, sí, ganabas bastante dinero negro, ¿no? Te pagaban ante todo esto, ¿no? Con ese dinero me pagaba el billete de Las Palmas a Madrid. Es decir, que yo pitaba gratis. Cuando aparentemente dijeron, este chico parece que es un buen árbitro a nivel internacional, la Federación Internacional dijo, bueno, pues entonces a Miguel, en vez de pagar desde Madrid, le pagamos desde Sevilla. ¿Vale? Desde Sevilla. Entonces, como el Canario, para ellos, él vive una hora menos, yo creo que vive una hora antes, yo dije, de puta madre. Era más caro viajar Sevilla a Madrid en avión, porque no había descuento de residente. Y entonces, ¿qué hacía? Me ganaba el dinero. Yo decía que era de Sevilla, pero yo volaba hasta Madrid. Es decir, que al final compensé, ¿no? Y cuando ya llegaste a un cierto nivel, dijeron, no, 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 ya le pagamos de Canarias. Entonces, dije que a mí tenía que volar en viste. Y me pagaron en viste todo el tiempo. Cuando estaban a ese nivel. Pero ¿qué te digo con esto? Que a mí el hecho de estar en una isla, al contrario, me ha dado todo la fuerza para... ¿Por qué? Porque venías en el avión, yo me acuerdo los fines de semana, venías en el avión y venía con un montón de deportistas. Y venías con un montón de ellos, hablabas con uno, hablabas con otro, vivían las vivencias de uno, de otro, y al final se fue haciendo una familia bastante grande, ¿no? Y después que hay que tener orgullo, hay que tener orgullo, decir, si tú ves que hay piedras en el camino, la mejor manera es construir algo bueno. Por eso en ese momento yo creé la escuela canaria de árbitro, ¿no? De colocarlo en el nivel superior. Es decir, hay distancia, pero no hay distancia para tú ser un buen deportista. Y ahí están los resultados. Resultados de muchísimos deportes, de gente que han conseguido muchas cosas. Por lo tanto, la insularidad tiene su dificultad en todo esto y después tiene sus cosas graciosas. Yo también te voy a comentar con lo de la aduana. Fernando habla del tema de que si elegí, yo te voy a contar también. Es decir, que cuando ibas a la península, aquí no, porque aquí antiguamente, ustedes no sabrán, pero aquí se vendían los casés más baratos, el alcohol, el tabaco. Yo me iba con mi abrigo de invierno y me enganchaba en la cintura el casé del coche, el tabaco, me lo metía por aquí y me ganaba unas perras. Es decir, que no somos idiotas. Es decir, que también la insularidad nos dio un poquito de dinerito para sufragar, por ejemplo, determinados gastos, ¿no? Es decir, que al final realmente lo que te mantuvo fue el hecho de que te gustaba competir y te gustaba competir. Y a partir de ahí no hay ningún límite. Por lo tanto, no es como hoy en día. Hoy en día viene mucha gente de la península aquí a estudiar, ¿no? Me parece que por aquí hay estudiantes, ¿no? Un vaso de estos por ahí. Y vienen todos para acá porque hay un buen tiempo y quieren aprender velas y quieren aprender todo ese tema. Claro, estos pobres, bueno, los vascos no, porque los vascos ya han hecho mucho por el sur como en Canarias, ¿no? Y en el mundo del norte de Europa con la vela. Pero bueno, al final somos pequeños en espacios, pero somos grandes en el deporte. Hay historia. Y esta historia, y aquí hay una parte de lo que representa. Por lo tanto, la insularidad a mí también me servía mucho porque en el avión tres horas a Barcelona es cuando más leía y cuando más escribía. No me molestaba nadie. ¿Entiendes? Y eso para mí era las tres horas. Tres para allá y tres para acá. Y después de ahí seguíamos, ahora te la vi con cuatro horas. Se refía cuatro y tres son siete, más siete de vuelta, catorce, catorce horas de estudio. Y ahí es realmente donde yo escribía todo era ahí, en el avión. ¿Por qué? Porque estaba aislado de todo. Y encima no, no tenías móvil en aquella época. ¿Eh? Y después te encuentras de cosas graciosas. Tú me hablabas cuando estaba con Blum aquel fumando, pero yo me acuerdo cuando volábamos la gente y fumaba en la parte de atrás del avión. Y yo le decía a Aldiberia, hombre, no me vayas a poner con todos esos drogadas allá atrás con todo este tema. Y entonces, bueno, bueno, pues te ponemos en las primeras filas. Imagínate todo lo que hemos pasado. Insularidad mucho. Tener que coger el avión. Bien, la verdad que es súper precioso todo esto y son anécdotas estupendas. ¿Creen ustedes que se ha recogido con las nuevas generaciones el testigo que ustedes han plantado, no? O sea, lo que tenemos claro nosotros y viendo la historia del deporte en Canarias, sobre todo con la vela, es que la trayectoria es de excelencia, no? Por eso poníamos de Canarias al Olimpo, ¿no? Porque es una cosa increíble. ¿Ustedes creen que las nuevas generaciones, hombre, yo suelo seguir en el periódico las actividades de la vela canaria, no? Y tenemos a una chica ahora compitiendo en las semifinales de la Copa de América, no? Los barcos estos que vuelan, no? Y puede que se clasifiquen, no? O sea, es tripulante, no? Pero vamos, que creo que sí, ni parecer, pero ¿el de ustedes creen que las nuevas generaciones han recogido el testigo de lo que ustedes han plantado? Pues yo, ¿eh? Bueno, yo creo que sí, que el deporte ha crecido mucho en todo el mundo y en Canarias también ha crecido muchísimo, ¿no? En cuanto a la vela, yo creo que se ha creado una, la escuela de Puerto Rico, donde a partir de ahí fueron saliendo todos los navegantes y ha ido creciendo esa afición. Bueno, tenemos ahora el inconveniente, claro, la ciudad crece, todo crece y crece también el puerto. El puerto yo creo que nos ha encajonado un poco al deporte. Antes salíamos y prácticamente teníamos el campo de regata a tiro de piedra, venían los regatistas de fuera y las comodidades que suponía, no solamente el clima, sino también el campo de regata cerca, pues eso era una ventaja muy grande. Ahora, al crecer la ciudad, al crecer el puerto, pues cada vez se ha ido empujando al regatista hacia afuera, ¿no? Eso ha supuesto un inconveniente bastante grande. Por otra parte, también a nivel, lo que es a nivel internacional, el equipaje ya no es el mismo que antes. Yo me acuerdo de ir a navegar cuando era en infantil, irme a Gerona en Palamós y con un traje de agua este, el Movidí, que era como el capitán Pescanova. Y entonces el frío que pasábamos era impresionante. Ahora, pues ya esa equipación hace que también en el resto de Europa se pueda navegar también mucho más en invierno. Teníamos claro la ventaja de que nosotros podíamos competir todo el año por el clima que tenemos, pero en Europa pues tenían que hacer un pequeño aporte. Ahora ya se navega en todo el mundo a todas horas. Bueno, igual pasa con la natación, ¿no? Cuando las piscinas no eran cubiertas, pues aquí teníamos una gran ventaja y en cambio cuando ya empezaron a aparecer las piscinas cubiertas, pues ya se podía entrenar en todo el mundo a todas horas. Aquí lo que es el deporte, yo creo que sí. Se ve lo que comentaba Miguel antes, la cantidad de gente que hace deporte, ya no estoy hablando a nivel olímpico, sino como cultura deportista, yo creo que ha cambiado mucho la mentalidad, yo creo, no solamente canaria, sino en todo el mundo. Y yo creo que hemos dejado una semilla, no solamente en la vela, sino en muchos deportes, para que el deportista canario se sienta atraído y diga, bueno, pues estos son gente como nosotros, como Diego, que ha estudiado aquí, que ha podido llegar, ¿por qué no puedo llegar yo? Pues perfectamente, o sea, cualquiera de ustedes puede llegar a sentarse donde estamos nosotros sentados ahora y no es fácil, por supuesto, pero bueno, existe la posibilidad porque nosotros no somos supermanes, ni mucho menos. Somos gente como ustedes, que hemos trabajado, hemos estudiado y hemos practicado un deporte con mucha ilusión y con mucha cana y ustedes están también con esa posibilidad, o sea, que yo les animo a continuar con, como han dicho todos en esta mesa, para seguir trabajando y si les hace ilusión, lo más importante es eso, la ilusión y la cana para poder conseguir algo. Bueno, yo creo que aquí en Canarias, lo increíble que tenemos aquí en Canarias es nuestro clima y entonces esto es lo que hace que en nuestras islas podamos practicar deporte todos los días del año y esto para el deportista es una maravilla, claro. El deporte, lo que es la evolución del deporte, desde que nosotros empezamos a nivel olímpico en el 88 hasta hoy, el cambio ha sido la verdad que enorme. Y sí, como estaban comentando que antes si se corría, pues sí, es que ahora el deporte es el día a día y tanto deporte olímpico como deporte salud, que es igual de importante, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, en Lanzarote, en invierno, es la base de entrenamiento de muchos equipos olímpicos europeos y están encantadísimos de estar en Playa Blanca viviendo, pues tres, cuatro meses al año. O sea que esto es una ventaja que tenemos los canarios, aparte de, obviamente, lo que hablábamos antes de la insularidad y la lejanía, pero por otro lado, lo que tenemos aquí realmente es que no lo tienen en muchos sitios, bueno, prácticamente nadie lo tiene, ¿no? Y bueno, lo que estamos... Ah, bueno, bueno, sí, las referencias, pues sí, vamos a ver, yo de luego en el club náutico sí que nosotros crecimos con, bueno, con muchos referentes. El hermano Toreste era un referente primordial y básico, Joaquín Blanco, Roberto Molina, pues nos servían de estímulo a nosotros para practicar deporte y para, bueno, la verdad es que al principio para nosotros era como inalcanzable, ¿no? Poder llegar a ser olímpico, la verdad es que ni te lo planteas, ¿no? Tú empiezas a navegar, empiezas a competir y, bueno, y un día te das cuenta, oye, que puedes seguir más, que puedes... Oye, pues mira, ahora hay un campeonato, ahora el otro y cuando te das cuenta ya estás en una selección olímpica y todo sigue y por la motivación y las ganas, ¿no? Pero sí, sé que es verdad que las referencias son importantes, tener gente como Lotho Toreste, como Fernando León. Fernando es porque es más de mi generación y crecimos juntos y navegábamos juntos y completíamos juntos y tal. Luis ya estaba en Barcelona con sus hermanos y cuando venían aquí, porque vivían en Barcelona, pues eran como ¡guau! ¡No, olímpicos! ¡Qué guay! Y al final, pues mira, al final todo es alcanzable. Todos hemos llegado a ser olímpicos y ya lo recordamos con ilusión, pero la verdad que los inicios también fueron duros, ¿no? Y luego nuestro caso, particularmente, ¿no? Ya enfocado al tema femenino, ¿no? Bueno, pues nuestros inicios, pues la verdad que nosotros referentes femeninos realmente no teníamos, no teníamos. Fuimos, como hemos dicho Mimi y yo, fuimos las primeras participantes en unos Juegos Olímpicos en el siglo 88. Hasta entonces no había categorías femeninas, por lo cual la participación olímpica femenina no existía. Y entonces, bueno, nuestros referentes eran masculinos, los mejores, eso sí, pero eran masculinos. Y a partir del 88, pues la participación femenina ha ido en aumento y hoy en día, pues realmente contamos con un extenso equipo de mujeres que forman parte de la familia olímpica española. Y eso, la verdad que es muy positivo. Yo simplemente decirles que creo que ustedes tienen la gran suerte de que estarán mucho mejor preparados que nosotros. O sea, la capacidad, la información, los estudios, las preparaciones físicas. Yo a veces veo gente en el club náutico que navea que no sé si es regatista, ciclista o porque están machacándose continuamente. Por lo cual, ustedes tienen un acceso a información, a una preparación mucho mejor que nosotros. Deberían de aprovecharla muchísimo más. Nosotros somos más, nuestra generación es más espartana porque no teníamos ni preparadores físicos. El preparador físico te haría la puerta al gimnasio y decía, vete corriendo y vuelve a cuatro abdominales y no sé qué. Nosotros también nos escaqueamos bastante, eso es la verdad, ¿no? Entonces yo creo que ustedes tienen una oportunidad enorme que quizás nosotros les abrimos la oportunidad porque a través del olimpismo, a través de esa Olimpiada de Barcelona, INEF incluso la carrera de educación física ha cogido mucha relevancia. Aparecieron los primeros para nosotros. Fisioterapeuta. José, el hermano de Luis, médico deportivo cuando en España creo que no había especialidad en esa época. O sea que hoy en día, ustedes tienen la gran suerte de que tienen mucha más información, tienen mucha más capacidad de prepararse mejor, de tener preparadores físicos con unos conocimientos muy potentes. Con lo cual, yo les animo a que lo aprovechen simplemente. O sea, nosotros quizás fuimos una puerta, ¿no? Para que apareciera todo esto, pero ustedes tienen la gran oportunidad de tener una preparación, vamos, impresionante, así que mucho ánimo con ello. Yo comentar que eso, la pregunta directa que hace Julio sobre si hay relevo, ¿no? Yo creo que sí, que yo creo que hay mucho talento, hay mucho talento deportivo, lo que pasa es que la sociedad ha cambiado, el entorno también ha cambiado, como decía Luis, antes estábamos más concentrados. Y lo que sí percibo yo es que hay mucho talento con un modelo diferente, porque ahora también es verdad que ustedes se enfrentan a toda una sociedad que tiene otro tipo de comportamiento, con otro tipo de distracciones, por decirlo así, que a lo mejor en muchos casos, pues mucha gente abandona, pues porque la vida nuestra, que era más espartana, o estudiabas y navegabas y punto. Y ustedes tienen una sociedad un poquito más complicada. Pero creo que sí, que hay mucho talento y en el caso de, por lo que estamos viendo ahora, en el caso del deporte femenino. Cuando estoy diciendo lo del talento, lo que pasa es que está disperso, ¿no? Pero realmente hay muchísimas chicas y que son de aquí, que unas están en la Copa América Femenina, otras porque hay tantísimas regatas que al final se van distribuyendo por ahí, ¿no? Y enganchaba también con lo de Fernando. Lo bueno de la época de ahora es que ahora tienen unas oportunidades de formación. O sea, al tiempo tienen unas dificultades porque la sociedad ha cambiado y a lo mejor enfocarte en el deporte, pues puede resultar en tu grupo de iguales algo un poquito más complicado. Pero también es verdad que están en una época con un desarrollo tecnológico, con un conocimiento y ustedes están muchísimo más formados, ¿no? O sea, que yo creo que en este sentido se distribuye como se distribuye. Creo que hay mucho talento y, bueno, no sé si reorganizarlo o qué, pero... En la pregunta de... Supongo que decías aquí, Julio, ¿no? En Canarias, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí tenemos, a mí me gusta decir el nombre porque para eso está María Cantero Izquierdo, es una de las tripulantes del Copa América de mujeres y ese, por ejemplo, es un referente. Pero después hay otras muchas que también están navegando en otras regatas pues por el país y por... a nivel internacional. Bueno, yo considero varias cosas. Primero, creo que ustedes lo que tienen es una gran responsabilidad, ¿no? Como estudiantes que en el futuro pueden entrenar a esas nuevas generaciones, con lo cual creo que para ustedes tiene que tener ese sentimiento de responsabilidad. Si ustedes son buenos técnicos y logras formar de manera integral a esos deportistas, niños, niñas o a quien tengas, puede ser que en un futuro lleguen o no al olimpismo. Pero antes de eso tendrán que formarles en los ámbitos de la vida. Yo creo que crear deportistas no se crean, sino el deportista sigue unas etapas de su vida en las que luego se profesionaliza y puede llegar a ser olímpico, a ganar una medalla o no. Pero creo que en este proceso nosotros debemos de ser responsables de que sean buenas personas, de que aprendan esos valores de los que hablamos. En este caso, un estudiante de cuarto, Samuel Benito, que está aquí, está a punto de entrar, está en el equipo olímpico haciendo las primeras concentraciones de láser donde tiene que desplazarse, tiene que viajar, hacer el esfuerzo estudiante que va a terminar. Lo veo en un proceso en el que está justo a ver si entra, si llega y demás. Además, me engañó para llevar la preparación física, por eso lo veo aquí. Y entonces he empezado a tener esa ilusión y ese reto que él tendrá de futuro de querer llegar a Los Ángeles 2028. Es un reto ilusionante de tener un trayecto y poder llegar. Yo creo que en Canarias tenemos que mejorar bastantes cosas y parte de los clubes, de las federaciones. Hay parte de lo que es la gente donde empieza a engancharse al deporte. Y ustedes son los responsables, no es la instalación. La instalación puede ser mejor, peor, regular y demás. Pero si ustedes como técnicos forman un equipo, los niños se ilusionan, van a entrenar, van juntos, se motivan, como crearon ellos la familia, van arrastrando y van llegando hasta donde pueden llegar. Después les condicionan los estudios o no. Pero para eso están las instituciones para ayudar, los institutos para poder estudiar, compaginar deporte y estudios. Y las nuevas generaciones aparecerán y llegarán en todos los ámbitos del deporte. En vela, pues veo las nuevas generaciones que llegan. En los últimos Juegos Olímpicos en París, pues habían tres canarios, si no me equivoco. Yo ya que casi no soy español, sino fui peruano. Pero habían tres canarios como deportistas. Estaba Joaquín Blanco, Andrés Barrio y Tara Pacheco. Eran los tres canarios que estaban ahí. O sea, que siguen habiendo canarios. ¿Que ganen medallas? Es que cada vez es más complejo. Cada vez hay más rivalidad. No es fácil ganar una medalla. Cada clase de vela totalmente es diferente. Tiene la clase Ilka 7, por ejemplo, Láser, que es la más física, más dura. Con el peruano tuve la experiencia de que era un peruanito, ¿no? Que lo ven yo, el peruanito este y navega y todo. Pues fue capaz de lograr una medalla de bronce con un país, pues es que dice, contra y la vela en Perú y demás. Hacía 32 años que Perú no ganaba una medalla olímpica. La repercusión que tuvo y no nos esperábamos. Yo, por ejemplo, no esperaba que ganara una medalla. Podría estar en el top ten y demás. Pero se inspiró y llegó. Y fíjense ahora la que ha armado en Perú. Imagínense la cantidad de chiquillos que irán ahora a navegar y demás. Pues gracias a todos ellos han seguido navegando muchas generaciones y nosotros nos fijamos en ese modelo. Ganaron. Eso tiene mucha repercusión. Pero lo bonito, yo he visto perder más que ganar, ¿no? Yo he visto la cantidad de gente que se ha preparado para esos Juegos Olímpicos y no ha llegado. Pero, y tener que destinar con ellos éxitos y fracasos. Lo más importante, como anécdota, veían los juegos. Yo como preparador físico, cuando hacíamos regenerativos, cuando volvían de navegar todos, vas, tú le veías la cara al que había ganado, al que había quedado más o menos, y el que había hecho fatal. Y convivir con todas esas emociones. Y ese cumulo, digo yo, encima pasarlo de generación en generación. Teníamos ahí al más veterano y el más joven. Teníamos el de 17, 16 años, que eran sus primeros juegos. Y teníamos al veterano, que ya había ganado un par de medallas. Teníamos a Iker y Xavi, a Fernando Echeverry, que eran el ejemplo a seguir por los más pequeños que estaban ahí. Pues convivir en la familia, unirlos a todos, entrenar juntos y transmitir esos valores de, venga, esfuérzate. O esos consejos que te daban, o de meteorología, o de cualquier cosa. Nada, tranquilo. Yo lo vivía en ellos en regenerativo y es que intentaba canalizar sus emociones. Pero tío, que mañana tienes otra regata, que tal, no te hundas y tal. Era una cosa de hablar con psicólogos que a veces no lo teníamos tan presente en las primeras etapas olímpicas. Era decir, tío, es que hazlo más sencillo todo. A veces queremos hacer todo demasiado complejo. Hazlo sencillo, relájate. Y muchas veces otra cosa que había era que no sabían canalizar esa derrota. Es decir, no sabían ni por qué habían perdido, ni dónde cometió el error. Siempre ha pasado lo que decía Fernando, que era algo externo, que había pasado porque... A lo mejor fue un factor que no controlaste tú, que no lo viste, que te anticipaste. Entonces yo creo que las nuevas generaciones vendrán y lograr resultados o no es muy difícil. Lo que han logrado ellos es muy difícil. No siempre hay que querer ganar. Para ser olímpico no hace falta ganar una medalla. Para ti, tu satisfacción personal ha representado a tu país. Creo que con eso es muy importante. Cada uno se puede dar por satisfecho. Otro gana en diploma. Parece que si no ganas medallas, no has ido a los Juegos Casas. Y es lo que la sociedad ha hecho. Los medios de comunicación es a la persona que quedó cuarta como si no existiera. Pero como si no fuera. Y el cambio de las medallas tiene mayor repercusión. Pues yo creo que el olimpismo creo que es inclusivo. Y todos los que han participado en los Juegos Olímpicos a nivel técnico, a nivel deportista y todo, todos tienen esa parcela y todos creo que se han llevado un pedacito de esos aros y de esa convivencia internacional con todos los países, los compañeros, los rivales. Y al final se crea una familia. Realmente, por ejemplo, ves a todos los rivales y no son rivales. Es que realmente ya son todos amigos. Entrenan juntos. Tú para ganar o para haber logrado ese esfuerzo, el peruano entrenó con brasileño, con el argentino, con el chileno, con un francés. O sea que solo no logras nada. Intentas forjarte con un gran equipo alrededor humano, un equipo técnico y un equipo de entrenamiento bueno para poder llegar al alto nivel. Las nuevas generaciones, si realmente encuentran un buen equipo con el que escalar, ir superando esas etapas a nivel nacional o a nivel canario nacional y luego llegas internacional a tener buenas conexiones, pues podrás llegar en el futuro a lograr forjar ser ese deportista idílico que querría ser, que es tu meta, tu objetivo. Bueno, yo por el tema de que pueda haber canarios en referencia, siempre va a haber. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Mimi, de que el entorno ha cambiado. O lo que decía también Luis con el tema del campo de regata. Es decir, los condicionantes son diferentes. Es decir, hoy en día en esta vida, si no tienes el éxito inmediato, pues parece que es un fracaso. Y en cambio, en los valores tradicionales del deporte, ya asumías que no siempre ibas a ganar y que tenías que lidiar con... Y no había como Fernando que psicólogo. ¿No? No había psicólogo. El psicólogo eras tú. Y tu modelo de entrenador, ¿no? En todo esto. Entonces yo creo que hoy en día hay mucho talento, pero mucho talento se destruye en el camino. Y se destruye en el camino porque yo creo que falta una verdadera formación de los que son los entrenadores y esa persona que ha transmitido. Por eso es la responsabilidad que tienen ustedes al estar en la universidad. No solo conocer los grandes avances, sino también transmitir los valores. Y después, pues ya que hablamos del olimpismo, pues hay que un poco entender que nosotros vivimos de la medalla de oro, de plata y de bronce. En el origen de los Juegos Olímpicos no existía eso. El que ganaba se le daba un premio y se acabó. Ni se medía. Entonces yo creo que en este sentido es importante saber que a mí me gustaría que referente no es solo para competir. Yo creo que la gente que está aquí en esta mesa pueden ser referente para transmitir los valores del olimpismo. A mí particularmente me gustaría que fuera una ciudad olímpica, no simplemente porque organiza unos Juegos Olímpicos. Una ciudad olímpica es porque tiene referentes olímpicos que puede transmitir unos valores que no te lo va a dar organizar unos Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos dependen de muchos factores, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que hacer es recuperar a toda esta gente que han dado por el deporte y por el olimpismo, no para que exista una exhibición o para que exista una foto, sino para que lo que estamos haciendo aquí compartir vivencia con la gente joven. Entonces la cultura olímpica yo creo que debería estar en los colegios más allá simplemente de que haya una semana olímpica. Así de claro. Por lo menos no lo veo así. Y yo lo puedo decir, tú has nombrado María Cantero. María Cantero estudió con mi hija toda la vida y yo vi a María la pasión que tenía por la vela, ¿no? Y veía a sus padres. Y al final ha llegado porque una chica aparte que era una buena estudiante, muy buena estudiante, llegó con esfuerzo. Entonces yo creo que ganar y así hay que recuperar no solo es que gane medallas, que ganarán algunos, sino recuperar los valores que estamos viendo aquí en esta mesa a través de personas que pueden transmitir y que creo que pueden ser referentes para que, por ejemplo, una propia ciudad tenga esa mentalidad olímpica más allá de organizar unos juegos. Pues a mí me gustaría estar mucho rato aquí hablando más con ustedes, pero vamos a ir terminando porque las condicionantes de los alumnos son las clases, ¿no? Y tienen tal. Entonces vamos a hacer una pequeña entrega de un asequio que es un USB con el dossier de prensa que le hemos preparado para que ustedes lo tengan y se puedan recrear las noticias sobre ustedes, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Entonces, la subdirectora de la biblioteca universitaria, de la biblioteca temática, Maricarme Iglesias. Y se lo traigo con mucho honor porque somos más o menos de la misma generación y me hace recordar los momentos emocionantes que se vivieron en aquella época. Gracias. Gracias. Gracias.